Bueno, buen día, buenos días. Soy José Pérez, les voy a hablar en nombre de nuestro alcalde Javier Bergua, que por motivos laborales no puede estar. Bueno, vamos a iniciar las segundas jornadas apícolas, organizado por la picada. El año pasado fue el primer año. El ayuntamiento se les planteó por parte de la picada al ayuntamiento este evento, que nos pareció fantástico. Cualquier iniciativa que vaya encaminada a generar actividad económica nos parece bien y digna de ser apoyada. Vemos que hay mucha gente joven que está en ello y por tanto, doblemente nos agrada. Bueno, tenemos que estar presente siempre en la actividad, tenemos que ser activos a tope, muy soñadores, soñar muchísimo, porque de entre tantos sueños siempre alguna realidad se llega a consolidar. Y por tanto, sin más preámbulo, yo os paso el micro a Iñaki y os explicaré más cosas sobre el tema de la miel. Bueno, la jornada en sí. Venga, gracias. Vale. Pues nada, buen día, buenos días al segundo encuentro apícola de Puente de Montañana. Pues la picada ya nació hace un año con la idea de que unos apicultores nos encontráramos en un espacio para intercambiar y para poder compartir experiencias apícolas, sobre todo entre los más jóvenes y los ya considerados profesionales. Entonces, la picada también consistía en hacer un concurso de miel entre los apicultores de la zona, hacer un concurso de etiquetas y de tener un espacio de aprendizaje. Entonces, este año hemos hecho ya, vamos a hacer hoy el segundo encuentro y este año hemos querido ir un poco más allá. Entonces, lo que hemos hecho ha sido juntar la picada y la feria tradicional de Puente en un mismo fin de semana. También lo que hemos hecho este año es reflexionar un poco más allá sobre la línea a seguir con las charlas. Ya no porque las charlas nos vayan a dar un conocimiento que no teníamos hasta ahora, sino porque introduce una semilla en el debate apícola que después lo llevaremos a nuestros colmenares, los llevaremos a nuestros foros apícolas y lo podremos compartir en casa. Estamos hablando pues del respeto a los otros apicultores, los temas de seguridad, el discurso de género, las técnicas que usamos. Entonces, en realidad no podemos cambiar la tendencia global de la apicultura sobre las grandes transhumancias, sobre los manejos, ya no tanto un manejo ecológico, pero igual sí más respetuoso. Entonces, pues vemos que a lo nivel global no podemos incidir, pero sí lo podemos entender y podemos ser decisivos en lo micro, en el nivel local. Por eso el porqué de la picada, porque nosotros como apicultores podemos incidir en nuestro entorno, en nuestras colmenas y en nuestras abejas. Entonces, pues bueno, queríamos dar, bueno, esto es lo que nosotros llamábamos la nueva cultura popular de la miel, que nosotros como apicultores vendemos nuestras mieles, nos comunicamos y podemos hacer de otra manera las cosas. Por eso el porqué de las charlas de la picada este año. Entonces, pues os quería dar las gracias sobre todo al Ayuntamiento de Puente de Montañana, pues porque han visto una posibilidad de desarrollo local en un encuentro de apicultores, que pretende ser lo más autogestionado posible, en especial pues al Xavi, porque el año pasado vio el filón cuando nadie lo veía, a José, porque este año ha hecho, digamos, todo el seguimiento de la picada y de la feria, donde mañana pues se hará una cata de miel popular con las mieles que se presenten hoy. Y después, pues queríamos dar, por ejemplo, las gracias a los establecimientos que este año no hemos sido puerta por puerta, sino que han sido los establecimientos ya que de buena gana, que el año pasado colaboraron, pues que este año han puesto una aportación. Son el Condes, el Isidro, Parnadería Basi, hay de aquí de Puente de Montañana, Kayaki Monrebey y Intrepid Kayaks. Después queríamos dar las gracias a la terra del Congos, que son de Castisen. Después también queríamos dar gracias a la gente del Tosal, que está haciendo ahí pues también el tema de infraestructuras y así. Mieles de Valiera, que también nos han ayudado y acompañado en el proceso. Y después también pues bueno, queríamos dar las gracias a los ponentes que van a venir hoy, no cobran. Y también ha sido una gestión, ¿no? Porque entendíamos pues que el evento era de gente que no quería tener ánimo de lucro, que venía a dar unas charlas. Entonces esta gente está viniendo a dar un conocimiento y viene gratis. Entonces yo creo pues que hay que remarcarlo un montón. Lo mismo pues con los jurados, tanto de mieles como de etiquetas, la presidenta de la mesa del jurado. Y después pues bueno, también teníamos este año hemos hecho digamos una reflexión en torno a cómo han sido los colmenares en nuestra zona, cómo han ido evolucionando y hemos hecho, hemos empezado digamos un proceso de documentación y de investigación. Que en este caso pues ha llevado la tutela el Toni y que después la Isa pues os explicará un poco más. Queríamos dar las gracias también pues al Chibi y a la Isa que han estado en el grupo de coordinación y después pues a Laran, que no sé por dónde está, que ha hecho posible que estemos aquí en el segundo encuentro. Espero que lo disfrutéis. Después pues tendremos la paella y os paso con la Aisha. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo Aisha y hoy me vais a ver a menudo en este improvisado escenario. Voy a ser la representadora de la picada. Estos días preparándome las presentaciones de las ponencias y familiarizándome un poco con los tempos del encuentro, me he sentido súper afortunada de sentir cosquillas en el estómago pensando en el día de hoy. Agradecida del momento en que conecté con las abejas y la apicultura. Contentísima de poder compartir este día con grandes amantes de las abejas, grandes profesionales a los que les doy las gracias por compartir sus experiencias y personas que, como yo, aprendemos mucho de las abejas y con las abejas. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y, como mi función me otorga, presentadora, voy a presentar a la Teresa Casasas, que es la primera ponencia del día de hoy. Así que, gracias. Gracias.